En lo que va del año se han detectado 214 casos nuevos de personas portadoras de SIDA en Michoacán. La Secretaría de Salud enfrenta este problema a través de diversas campañas de prevención, señaló la jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, Juana del Carmen Chacón Sánchez. Lo más importante es en efecto la prevención, el tener una sexualidad responsable, porque la mayor cantidad de casos, incluso más allá del 95%, son adquiridos por vía sexual. Entonces de ahí que es importante la sexualidad responsable y esto incluye el uso correcto y constante del condón. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Prueba del VIH, la dependencia encargada de la salud pública en el Estado instaló un módulo en la Plaza de Armas de Morelia para realizar pruebas gratuitas para la detección de la enfermedad. Las personas que acudieron a la prueba tomaron con muy buena actitud e interés esta campaña de atención y prevención. Nunca me la había hecho, no sabía en qué consistía ni nada. Se me hacen, bueno, muy interesantes, muy importantes porque yo no soy de aquí. Donde yo vivo nunca habían hecho este tipo de cosas, de campañas para ayudar a la prevención. Los resultados de la prueba se entregan en 15 minutos y son totalmente confidenciales. Esta campaña se llevó a cabo por única ocasión en la ciudad, pero las autoridades de salud invitan a la población a que acudan al centro de salud más cercano donde se cuenta con los reactivos para realizar el estudio. Para Coasar TV, César Hernández.